Lo dejo con un grupo que se las trae, Jotibenco y Rodrigo de la Serna interpretando el tangazo, tirate un lance. Tírate un lance que haces en casa, mirando a Mirta, televisión, le guisamos a Urito Echar y Chiaffa, le fortifican el corazón. Tírate un lance que hoy corre la gringa, con el empago no va a perder la vela eléctrica y la jeringa, con las virtudes suente bien. Tírate un lance que la suerte es loca, como la boca de una mujer, el mundo ya está feito como un grosino. Los yanquis tiran bombas, mueren los niños, el lisi financiado por sonrisa, y vos seguís jugando como un león. Dale, che, pelandrún, no ves que acá hay que pierde, pero por Dios, es el que cincha y suda para comer, préndete en un final de bandera verde, si no te salva un bingo, ¿quién lo va a hacer? Tírate un lance, la suerte es loca, como la boca de una mujer. Gracias por seguir Tango Argentino.